Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es tu arte de fábrica Tuokitel K13 Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña sistema es la última y ahora pulsamos avanzado para ver más opciones y pulsamos opciones de recuperación y de aquí elegimos la última opción borrar todos los datos confirmamos más abajo confirmamos aquí borrar todo y esperamos y como ves el proceso de restricción de completo ya se ha finalizado muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego Chau!